Dios No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Anumbraron el camino de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poder recontemplar Lo que embaraste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay ganas por decir que un hombre cambió muy suerte Según la gente ni quiera de ese capítulo No hay ganas por decir que un hombre cambió muy suerte Y no hay ganas por decir que un hombre cambió muy suerte Y por SU Sål木 ¿Qué quiere decir que el Instagram? No hay ganas por decir que un hombre cambió muy suerte Sin poderte contemplar, ya que parezca mala mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llega lo que decir que un hombre cambia mi suerte, se habrán de mí que nadie sepa ni sufrir. Llega lo que decir que un hombre cambia mi suerte, no te asombre si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el cuerpo de tus lindos ojos negros, alumbrado en el camino de otro amor. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu bota yo me vi. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Llega lo que decir que un hombre cambia mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir. Salud. 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 Mequila. 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 ¡Peguino! 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 Son de la Loma, cantan el llano 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 Con los pobres de mi tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de mi tierra Quiero yo mi suerte echar El agullo de la sierra Con tu placer más el mar Guantanamera, guajira guantanamera Eso, qué bonito Guantanamera, guajira guantanamera 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 Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca en el monte a paro. ¡Vamos! 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 ¡Porover! ¡Por! Adelita, saca a tu pareja. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca alegrancia, una poca alegrancia y otra cosita. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, bailar la bamba. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente porque tengo muchacha, porque tengo muchacha de quince a veinte, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, y por ti seré, por ti seré. Baila, 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 baila. Polirongo, polirongo, polirongo es una negrita, que se parece al carbón, cuando baila es tan bonita, tiene gracia de a montón. Polirongo, polirongo, el sombrero me lo quise, me lo pongo. Polirongo, polirongo, el sombrero me lo quise, me lo pongo. Polirongo, baila, 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 que se acabe la banda, que se acabe la banda y me encontro, son, me encontro, son, me encontro, son, bamba. ¡Liña, baila, baila! Besa Adelita de México y el mariachi flores del mundo machu picchio. Hasta la vista.